Hola compadre, ¿qué pasa que la cola no avanza? No sé, la cola está paraznada. ¿Alguien quiere que esté sentado? Hola compadre, ¿cómo está? ¿Usted cómo está? Necesito que me saque este papel pero rápido ahora ya porque a las dos y media nos van a dar libres la pega así que eso tiene que salir ya. Este papel es de girente, compadre. O sea, buena plata. Trabajo y estudio todo el día. Trabajo y estudio ahí en el IPG en la noche, fíjate. Ando muerto sueño, ando con más sueño que el Yamaguchi. ¿Pero tanto así? Así compadre, pero trabajo todo el día y en la noche no te digo que voy a estudiar y en la noche, compadre, me hacen una clase, compadre, un profesor raro. Es que se me ha pedido Arena. Me enseña, por ejemplo, el tema de las medusas del mar y también nos explica también cómo cocinar una masa, cómo hacer las masas. Pero rara, yo no le entiendo la materia, compadre, pero la materia es rara, pero rara, rara, compadre. Es más rara que un modo gritando. ¿Puedo gritar? Pero ahí, y la pega, ¿cómo está? ¿El tío os puede extraer? Se gana, se gana en Luquita, compadre, pero el jefe que tengo es usurero, pero apretado, apretado, compadre. Es más apretado que el nuevo columpio. Todos los jefes son igual, compadre. Oye, ¿y tú cómo hay estado? Yo aquí bien, he perdido un poquito de peso, sí, pero estamos bien. ¿Has perdido de peso? Sí. ¿Cuánto hay perdido? 10 kilos más o menos. Tú y yo no los veo. No, si tienes que ir los vea perdidos. ¡Ah, se perdieron! En IPG me enseñan, para crecer, para descubrir mis talentos, en fin, para ser mejor. Decidí estudiar en IPG, porque estudiar aquí es mucho más que aprender.